Estoy aquí con Katie Harris del Central Oklahoma Humane Society que nos va a decir qué es lo que podemos hacer si vemos a gatos silvestres en nuestros vecindarios. Si hay gatos silvestres en su comunidad, usted puede atraparlos de manera humana y llevarlo al refugio de la ciudad o a la clínica de esterilización de Oklahoma y podemos esterilizarlos, vacunarlos y luego regresarlos a la comunidad de donde vienen. Ok, Katie Harris, y sabemos que hay un programa que ofrece la ciudad de Oklahoma City para ayudar con estos gatos silvestres? Si, hay un programa por parte del refugio de animales en Oklahoma City. Estos gatos son traídos al refugio, son esterilizados, vacunados y se les corta la punta de la oreja izquierda y son regresados a la comunidad. Entonces, para que nosotros sepamos que un gato silvestre ha sido esterilizado, ¿le hacen algo a su oreja? Si, para todos los gatos silvestres le cortamos la punta de su oreja izquierda durante la cirugía. Entonces, si ves un gato con un oído plano, significa que ha sido esterilizado y ha sido vacunado y si está viviendo en esa comunidad no tendrá gatitos. Y que, yo escuché que ustedes tienen algún programa que están ofreciendo porque pronto va a ser el día de gatos silvestres? Si, octubre 16, el próximo viernes, es el Día Nacional de Gatos Silvestres. Así que ven a OK Human Place en el 6002 Southwestern. Estarán ofreciendo cirugía gratuita a gatos que son silvestres. Si nos traes un gato atrapado, podemos hacerle una cirugía, vacunarlos y cortarles la punta de su oreja gratuitamente. Bueno, muchas gracias Kitty Hears por estar aquí con nosotros el día de hoy y hablar con nosotros sobre los gatos silvestres y lo que podemos hacer con ellos. Regresamos contigo, Polanco. El amor. ל Resolve. 네. Gracias súper grate. . . . . Gracias.